Hola y bienvenidos fans de LVGames, hoy estamos aquí en Action Merch, episodio 9, continuando donde lo dejamos, el anterior episodio, momento que tengo que como siempre bajar un poquitín el sonido del ordenador porque este juego está altísimo, el anterior episodio derrotamos a la maldita avispa y conseguimos la capa roja, la capa roja o el abrigo rojo que nos permite hacernos teletransporte que además destruye piedras. Lo cual está bastante raro, chachi. Vale, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? A ver, pues vamos a ver, hay una sala que hay arriba, aquella esquina y luego por arriba, a ver si es por ahí y si no, pues tengo varias opciones. La más cercana es donde nos derrotamos a nosotros mismos, en aquella parte donde está Ofelia creo que era. Ahí puede ser que haya habido un sitio que no hemos visto. Mira, aquí hay un camino, fíjate, mira, 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 mira. Hay un camino de... Jolín, ¿en serio? Hasta abajo del todo. Vale. Ejeje, esto no lo habíamos visto. Y además es de dron. Toma. 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 Que no le doy. ¡Me ha matado! ¡Ostras, qué animal! Pues eso es imposible. Es estosísimo. ¡Ostras! Es que es uno de esos, pero oscuro. Ha sido horrible. Vale, vale, vale. Pues le convertimos en... Lo bugueamos. O pasó con el dron corriendo. Mejor lo pongo. Es que con el dron... esto lo ha hecho sin querer lazos, fíjate, muchas veces esto lo sigo haciendo sin querer ostras esto por fin sí que parece un poco más rápido que ir corriendo la bomba me gusta solo por el área eso puede pasar solo con el drone, el drone tiene mucha vida en cualquier momento puedo traer solo un arma, pistola de rampo con un potente diferencial electrónico entre el cañón y objetivos cercanos, está guay que lo que le han dicho, no crea un rayo que, ah esto tiene auto apuntado, no crea un rayo, crea un diferencial electrónico que va entre, o sea lo cual es de alguna manera, creo que sería más correcto decir un gradiente bueno un gradiente electrónico que un diferencial pero no sé, no está mal, que me han dicho crea un rayo no, un diferencial, bueno tiene su gracia vale ahí sí que hemos ido, es que aquella esquina no parece que vaya a tener nada desde luego no por aquí vamos a verla está bien porque no hay que apuntar, o sea con esto puedes simplemente mira aquí no habíamos estado nunca, pero no va a haber nada seguramente ah sí que hay camino, sí pues a ver y pues no viene nada mal o puedo a no este no puedo necesito una mejor en serio necesito una mejor capa pero ahí atrás solo hay un me han soltado los dos bombas nada más a ver solo aparece eso se puede destruir a lo mejor es a lo mejor es el no el cable de energía que no nada a lo mejor es el cable de energía que que libera esto puede ser no lo pillo no sé no hay nada ahí arriba no parece pues nada se nos queda ir por ahí arriba siempre por arriba por arriba por arriba esto puede estar bien para vos ese creo que no va a funcionar en absoluto porque no no funcionarán así no hay que apuntar es lo bueno lo mejor armas son las que no hay que apuntar es esa ahí arriba no si oh Me acuerdo de ti Que me diste una soberana paliza Ah, fíjate Ahí Ahí Pero bueno Pero bueno Pero vamos a ver Ahora Nada, parece un nodo solo Parece que todos son nodos Jolín, ¿en serio? ¿Dos veces? ¿De salud? De salud De los grandes, eh Vale, pues nada O sea, bien, pero nada Vale, ahora pues Yo diría de ir a la zona verde esta A esta Y de ahí subir a esta Y ahí arriba es donde estaba la Donde estaba Ophelia Que el boss era ¿Dónde está? Había Había también Una vez La cosa esta que se comía Mi dron A lo mejor puedo ir por ahí La cosa es que se comía mi dron A lo mejor me Como ahora me puedo transportar al dron A lo mejor puedo subir ahí A ver si hay algo Es por aquí No, mentira Por abajo Solo con caminar Ya generas daño Vale, por ahí hemos ido y todo Lo puedes atravesar En vez de juguearlo ¿Es aquí? Ah, bueno Sí Vale, no hace falta ir por abajo Mira, ya vemos ahí Lo que hay también Aquí arriba Aquí me suena que podría haber ido Hace un montón Pero simplemente no fui Vale, un nodo Puedo hacer eso Nada, texto Texto raro porque sí No hay nada ahí No llega, eh Uh, sea lo que sea lo que sea Por ahí Yo no puedo subir Esto sí lo bugeo A lo mejor Sube más No, pero nada A lo mejor salta Y me lleva hasta ahí arriba O algo, no sé Me gusta el rayo, tío Me gusta un montón Ojalá haberlo pillado antes Voy a guardar aquí No voy a matarme aquí arriba Esta es una zona Más o menos avanzadita Y en zonas así Sí que me pueden dar Una palicilla Mira, hay tubos De estos rojos Ah, paso de ti Oh, para qué Para que subo por ahí Si me voy a caer Pues ahora solo estamos buscando A ver Qué zonas nuevas Existen Aquí como es límite También de mapa Puede haber zonas En el lugar de donde vengo Hay gentes más fuertes Que vosotros Ahí no hay nada Ah, se puede subir más rápido Bueno, puedo Más o menos Oww Gracias. Ah, pensaba que esto lo podía romper, pero no. No voy a guardar aquí por si acaso es abajo y luego me pueda suicidar. Vale. ¡Epa! 3, así que sigue aquí. ¡Guau! ¿Xenobah? Sí, los drones repararon mi cuerpo antes que los otros Usalki. 3, lamento mi reacción de antes. Tú no deberías cargar con la culpa de los crímenes de Acetos. Vale. Más adelante está elevadora Brecha. Acetos es dentro. Yo no te pido que lo matas, pero desactiva imán de Brecha. Él intentará detenerte. Como siempre hay un punto débil. Encuéntralo y destruyelo. Cuando la Brecha retroceda podré ayudarte. Pero yo no puedo sobrevivir en Brecha, así que cuidado. Acetos no va a morir, ¿de acuerdo? Podemos encerrarlo o algo, pero matarlo no. No. Matar no. Gracias. A ver, tú originalmente era soldado. ¿Tienes miedo? Creo que ya estaba en algún punto más allá del miedo. Mierda, se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué haces por disculparte? Por favor, no vuelvas a matarme. No lo haré. Ten cuidado. Acetos es muy retorcido. No puedes confiar en él. Lo recordaré. Acetos eres tú. ¿Me llevas tú o cómo va esto? Por cierto. Ah, vale. Pensaba que podía ir para abajo. Pero... Para arriba, a lo mejor. Supongo. Ah, vale. Sí. Aquí había una zona que tal. Verdad, me acuerdo de esta. Ok. Zona final, probablemente. Sí. Ua. Guau. Me ha quitado un montón, eh. Vale. Podemos utilizar mucho el... Aquí será el guardado. El movimiento este para esquivar los láseres. Ah, pues no. No parece que le pueda dañar, eh. No parece que le pueda dañar, eh. No. No. No sé si le puede dañar. Jolín, que es un boss esto. Uy, está bubeado. Buah, pero estoy muertísimo. Jajaja. Jajaja. Y un boss ahí. Jajaja. Hola, pero que aperezco a Ferlamar. Tendría que haber guardado ahí arriba. No lo sabía. Tendría que haber guardado ahí arriba. Pensaba que iba a haber un guardado aquí. O sea, en esa zona. Jolín, los lasercitos, eh. Los puedo bugear, probablemente los puedo bugear. Ah, Ferlamar. Te puedes transportar dos veces antes de caer al suelo. Parece que viene determinado por el tiempo de recarga. Es que esta tengo que hacerla así. Jolín. De verdad, qué asco. No. Oh. Ajaja. Fíjate. Que potencia. Que guay. No me hagas daño Jolín Quítate hombre Pues ala Siempre es eso, es que me da pereza meterme en el huevo Pero luego es mejor meterte en el huevo y perder unos segundos que tener que repetirlo todo O sea que tú tienes el cuerpo de gusano Tú vas a ser mala segurísimo, te vas a acabar matando Tienes pinta de boss, ¿sabes? Su forma tiene pinta de un boss Me da a mí Vale, vamos por otro lado ahora Sabiendo que hay un boss, el boss láser Bueno, es que no sé si hay otro lado Está para arriba No, ¿en serio? Me puedo ir para arriba Vale, funciona Parece que no hace mucho Ah, mira Parece que no les hace mucho Que solo los deja en... Mira, esta zona termina aquí Mar Uru A lo mejor no estoy trasportando a no sé dónde Cuando lo rompa el robot a lo mejor Parece que los hace quedarse en horizontal Sí Se quedan en horizontal Me vale, me vale, perfecto Ah, se quedan como plataforma Ah, no Se quedan mal Me persiguen pero ya no tiran láser Ah, y se les puede dañar cuando están abiertos Venga, a ver si soy capaz de hacerlo bien Me hacen lo mismo que yo Disparan cuando yo disparo y... vale Vale, veo serios problemas en este combate No le puedo ganar en una carrera de daño, ¿no? No le puedo ganar en una carrera de daño No le puedo hacer yo más daño que él a mí Pero me hace un huevo O sea, ¿cómo esquivas 20.000 millones de pequeños proyectiles? O sea, es que todos los proyectiles que tiran Todos van a por ti Todos te buscan específicamente a ti Tiene que haber algún truco No, colocarlo Tiene que haber algún truco No, voy a hacer algún truco Un truco Lo alaño Lo alaño Lo alaño Gracias por ver el video. Hay que haber algún truco para esto, o sea, no puedo... O sea, me hace muchísimo daño, tío. O sea, todo el rato. No hay un solo momento en el cual no me estén dando. Oh, ¿me puedo salir? Pero ha recuperado toda su salud, ¿verdad? Ah, no. Sigue rojo. ¿Puedo salir a curarme? ¿En serio? ¿Puedo controlar a estos, en realidad? Oh, ¿puedo meterlo? Espérate, 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 espérate. No, ¿no? No. Es que si pudiera meterlo, podría hacer que me hiciera de escudo. Sigue dañado, ¿no? Sí, sigue rojo, sigue dañado. Es que no, ¿ves? No puedo... Puedo salirme del combate cuando quiera. Así en una guerra de daños que me gana, tío. ¿Puedo volver a guardar? No, es que si vuelvo a guardar, ya sé que se imagino que me... ¿Queda algún bicho de estos? ¿Para matar y curarme? No, ¿verdad? Tiene que haber un truco porque la puerta no se cierra. El hecho de que la puerta no se cierra es que tiene que ser un truco. Que te deja ir a curarte al menos una vez. Saliendo y entrando desaparecen todos los proyectiles. Sí, ¿verdad? Entonces podemos entrar, pegarle un golpe y salir. Fíjate, podemos entrar, coger la... La bomba. Me he muerto ya, tío. Pero, vale, pero la puerta se queda abierta. Y si no matamos a los robots, podemos recuperar salud de ahí. Creo que va a ser el truco, tío. Porque no creo que pueda ir a guardar en mitad del combate. Me hace daño. Me hace daño. No, es que lo sé, tío. Es que me va... Es que me está haciendo daño. Vale, si los robots no me hacen daño, los puedo utilizar para curarme. O sea, si los láseres no me hacen daño, me puedo curar con ellos luego. Pero de momento solo tengo uno. ¡Oh! Ah, pues sí que lo he matado. Fíjate. Ha tenido que ser justo en el momento, pero sí que lo he matado. ¿Cómo hago esto? Pero bueno. Ha salido solo, ¿no? Ahora. ¡Hala! ¡Oh, oh! Uno de estos. ¡Oh, súper lento ahora! ¡Horín, yo! Así menudo, menudo cachetes. ¿No de salud? Perfecto. Esto te cura también, así que bien. Eh, ese no se ha convertido. Mira, estos son los de 4. Me van a dar para abrir de 4. Es que tienen una cantidad de vida. Prefiero pasar de ellos. Una de estos era un guardado. ¡Jolín! Este es. Chachi Pistachi. No debe quedar mucho. Probablemente lo acabemos hoy. No sé que el post final sea... Dos avispas. Ojalá. Me molaría un montón. Dos avispas juntas. Una al lado de la otra. Una encima de la otra. Una solo abre la boca. Y las dos abren la boca a la vez. Es que la bomba ya está muy bien, pero al final te hacen un daño que simplemente no es rentable. Mira. A lo mejor hay que hacer lo mismo. Anda. Si eres tú. ¡Demonio! ¡Mal! Soy yo. Acetos. Obedéceme. ¡Demonio! Acetos dice matar. Bueno, valía la pena intentarlo. Parece que no estoy atrapado aquí. A lo mejor puedo pasar sin más. Es verdad. ¡Ah! ¡Qué guay! Lo puedes matar a lo mejor. Está bien que lo haya dicho. Yo no lo hubiese mirado. Yo simplemente hubiese peleado. ¡Coño! ¿Qué ha hecho? ¿Bajar su velocidad? Esto es letal. ¡Oh! No estamos cerca. El último guardado está después de todos los bichos azules. Y después del demonio. Es que llego con tan poca vida que no me apetece luchar contra él. Además es asqueroso ese. Es que jodin. Desgastan tanto. ¿Veis que para qué no cruzo? No, me he recuperado un poco. ¡Polín! ¡Polín! Tienen demasiada vida, ¿eh? No me hace la pena en absoluto luchar contra ellos. O porque te curan, al menos. Vale, vamos contra el bicho. Vamos con esta. Si veo que estoy muy mal, paso y ya está. ¡Hulín! El último guardado está terminando. ¡No se reúna en absoluto! ¡Hulín! Voy a irme, es que me mata, me mata, me mata, me mata, me voy, me voy. Bueno, me han curado un montón. Si puedo volver y estar el bicho a tope, lo puedo matar. ¿Es a tope de vida? Mira, si entras con esto, creo que está muy dañado, eh. ¡Ostras, mi vida! Vámonos. Paso de él. Y me va a matar el otro, o sea que al final me va a matar este de aquí. Pero al final da igual. Vamos a pasar rápido y a hacer la mar. Me quitan muchísimo, ¿no? Desgastan un montón. De camino hasta allá no lo hago bien porque desgastan un montón los enemigos. ¿Cómo es eso? Como al final es aburrido luchar contra ellos. Ahí te queda, demonio. No. Vamos. ah 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 me hay de grac ah 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 No, 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 no. Quería ir hacia el lado contrario. Ojo, tío. No me lo puedo creer. Oh, qué asco. Oh, qué horror. Es que todavía no le he cogido. Fíjate lo que he jugado. Todavía no le he cogido velocidad a moverme del todo, tío. O sea, a moverte sí, claro, pero al final voy mal por muchas cosas. La bomba al final no es tan buena, tío. Pues es que esta cosa tampoco. Vamos rápido, por favor. Pero como me voy a quedar sin bombas de estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O sea, te he transportado a uno de ellos. Bueno, menos de una piedra. Es que... No puede ser, es que estoy muerto ya. ¡No puede ser! ¡Ah, por favor! El láser ese también es, es, es. ¡Uf! ¿Cómo se nota que son los enemigos previos al boss, eh? O sea, el boss tiene que estar ahí arriba porque me cago en la leche. ¡Qué malditas líneas de seguridad extremas! Vale, a estos puedo pasar de ellos. A estos mismos les tengo que tirar una bomba porque... porque si no, no. No, 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 no y no. No, es que, madre de dios, ya estén muertos. Se acabó. Mira, mi vida, tío. No sé ni dónde estaba. ¡Ah, por favor! Es que no, no. Si encima me caigo todo el rato... Si encima me caigo todo el maldito rato... ¡Ah, por favor, Ángel, controla tu ira! No estás hecho para esto. Los Rage Kids son para otra gente, no para mí. Vale, de estos podemos pasar corriendo. Además, se encapsulan en uno. Vale, vale, muy bien. Me han pegado. No pasa nada. Vale, los puedo controlar para meterlos aquí. A pesar de que me han dado una bomba. Oh, vaya. Vale, tenemos bombas y tenemos láser. Oh, ¿en serio? ¡Hasta luego! Esto es un guardado segurísimo. ¡Uh, uh, uh! ¡Bendito sea! Vale, ya será solo llegar hasta arriba. Vale, pues. A ver. Acetos. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Te parece normal? ¡Pero bueno! ¡Basta ya! ¡Oye, basta ya! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero de qué vas! ¡Oye, pero de qué vas! ¡Oye, de verdad! ¡Pero de qué vas! ¡Ah! ¡Me va a pegar un tiro! ¡Sí, definitivamente he decidido que me va a pegar un tiro! ¡Mátame! ¡Mátame, por favor! ¡Mátame rápido! ¡Acabad conmigo ya de una mala! ¡Acabad con este sufrimiento! ¡No quiero vivir! ¡No merece la pena la vida! ¡Si me caigo! ¡Es como en los... O sea, en los juegos estos que si te caes tienes que volver a repetirlo todo! ¡Buah! Yo no podría con eso O sea, puedo mantener la calma Como cuando hicimos la mierda esta del... Getting over it Que mantuve la calma Pero porque me daba igual Pero si de verdad me tuviera que ganar un juego de esos No podría, tío Yo... Yo sencillamente no podría ¡Ah! Eres acetos Así que eres tú Sí Me preguntaba cuándo volverías Es tu voz al que acabo Hace mucho tiempo que no veía a otro humano ¿Qué es este artilugio en el que estás metido? ¿Estás bien? Me protege del patógeno Antes utilizaba un dispositivo mucho más portátil Pero los Rusalki lo destruyeron Esta máquina tan cutre no hace más que alargar mi deceso ¿Es cierto que tú lanzaste el patógeno por todo el mundo intencionadamente? Sí Entonces será mejor que te expliques Si te cuento demasiado Tus captores tendrán que matarte Pero prueba esto Hace mucho tiempo este mundo, Sudra Era la puerta de acceso a una civilización sin rival Como un puerto de camino para la mayor ranación que jamás se ha concebido Pero el puerto se derrumbó Cuando llegué yo Apenas recordaban quiénes eran Su tecnología era para ellos motivo de superstición y de veneración religiosa La primera vez que atravesé la brecha desde la tierra hacia Sudra Esperaba encontrar el entendimiento Pero en lugar de eso descubrí que estaban usando la brecha para mantener alejado al universo mayor En su cultura supersticiosa, el universo exterior era un tabú Por ello, no lamento haber eliminado el mayor obstáculo de mi camino ¿Recurrirías al genocidio solo por eso? Imagínate milenios de progresos científicos, culturales y tecnológicos En una civilización tan avanzada que en comparación a nuestro mundo es paleolítico Esto es lo que hay al otro lado de la brecha Muerte, enfermedad, guerra, hambruna Todo eso podría pasar a la historia para siempre Pero los Sudranos eran muy obstinados Esa era la fruta prohibida Había que sopesar la pérdida de un único grupo de gente con la pérdida de toda la humanidad ¿Qué otra cosa podía elegir? Bueno, lo has hecho Y ahora tienes el imán de la brecha ¿Por qué no lo desactivas? Los Usalquieran el error de mi plan Son maestros de la guerra Si desactivo el imán de la brecha también las liberaré a ellos Pero traeis, si te tengo a mi lado tenemos una oportunidad ¿Tú me ayudarías? Deja que me lo piense Vale, me lo he pensado y mi respuesta es ¡Que no, imbécil engreído! Lo que veías que yo le ayudaría Pues que sea lo que tenga que ser ¡Hostia! Ah, vale No es el mejor arma para esto Ah, vale Siempre genera Si no mato a uno ¡Pero bueno! Ah, me está ayudando el Xenova Al menos me curan tío, si no ¡Venga, hombre! Ah, que solo se les puede dar en el ojo Entonces con razón la bomba iba bien ¡Vamos! 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 Ah, que solo se les puede dar en el ojo Entonces con razón la bomba iba bien ¡Vamos! 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 Al menos que pasa Un del ojo Pero es imposible O sea, madre de mía Te quitan una cantidad de salwood ¿Qué arma utilizo? O sea, no puedes Matarlos a ellos No creas que vale para mucho Porque se regeneran todo el rato Y dañarlo de arriba te deja vendidísimo ¿Qué hago? Ostras ¿Ves? Siempre hay uno que se queda abajo Ahora dos Pero vamos a ver Qué animalada, ¿no? Parece que dañarlos a hacer eso no vale para nada O sea, buggearlos vale para algo, tío O no, parece Perfecto ¿Ves? ¿Es que aquí? ¿Qué hago, tío? Siempre tengo que estar pendiente a uno, tío O sea, solo puedo dar cuando elimine al que me está mirando abajo Cuando no tenga nadie abajo, entonces le puedo dar a... Pero el resto del tiempo tienes que estar a lo otro Pero el resto del tiempo tienes que estar a lo otro Bugearlos hace que disparen menos, nada más Vale, más o menos parece que estamos cerca de una forma válida Ah, pero de estos rayos no me puedo agachar Perfecto, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hay rayos que no me puedo agachar, tío Me lo explicas Parece que el truco es subirse aquí arriba Para que piense que voy a estar aquí arriba En la siguiente Tan así, tío Pero vamos a ver O sea, pero ¿qué me estás contando? Que no se puede hacer esto Que me estás tirando rayos inesquivables Me estás tirando rayos inesquivables ¿Qué hago con rayos inesquivables, tío? ¿Qué soberbios? Pero vamos a ver ¿Te das cuenta que me estás tirando rayos inesquivables? ¿Cómo lo hago, tío? Me lo explicas Inesquivables Rayos que ocupan toda la pantalla ¿Qué hago, tío? ¿Me lo explica alguien? Sí, ni siquiera le doy con eso Oh, por favor, quítate de en medio No puede ser, tío No lo entiendo ¿Qué hago? Tengo a dos dándome la matraca todo el rato ¿Qué hace el bug? Es que no les hace nada No sé A todos los aspectos están igual No lo entiendo Es que me parece insostenible O sea, vale Sí, me puedo tirar hacia ellos Pero O sea, cuando vengan los últimos Me van a hacer lo mismo Es que de verdad No puedo Tío, no sé si esto funciona, ¿no? Pero No, espera No tengo que matarlos Porque así no aparecen los del rayo largo Solo hay uno del rayo largo Como ves Ahí, al final los tienes que matar Porque tal, pero Vas dañar Vas dañar Yo creo que no hay más fases Por favor Que ya no me dan vida Otra fase Otra fase De verdad Oh, ya está Oh, lo ha roto Me cago en la leche He perdido El Xenova Lo hemos conseguido La brecha ha desaparecido Lo siento Pero tengo que hacer una cosa más Vas a matarlo, ¿verdad? Ya no puede hacer nada Déjalo en paz Lamentablemente No podemos arriesgarnos Esto era inevitable, Trace No te culpes Acetos Fumo Se acabó Nunca sabré Sí Quiero decir Y si podría haberse reemido Trace, tú no eres él Fue él quien eligió el mal No tú Pero ahora ha llegado el momento De que te vayas a casa ¿A casa? ¿Siendo el clon de un asesino en serie? ¿Qué me espera allí? No te preocupes Nos hemos encargado de todo ¿Qué está pasando? De repente estoy agotado Descansa Tal vez volvamos a vernos Alguna vez Espera, por favor En el 2 Porque va a haber un 2 Y lo que pasó después Fue que Despertó, ¿no? Como del coma De la explosión Del laboratorio No había Yo había vuelto Pero esto era diferente Era como si nada hubiese sucedido El laboratorio láser Sí se había derrumbado Pero yo no había sufrido lesiones Y nadie más Le resultaba extraño Yo me quedé mucho tiempo No me quedé mucho tiempo Intenté recuperar mi vida anterior Pero no me pareció Correcto Supongo que tampoco he sentido Nunca que pertenezco aquí Perteneciera aquí Ah, tenía que regresar a Sudra Descubrir la verdad de las cosas Empecé con lo que había aprendido allí Pensaba llegar al fondo de todo Mira todo lo que me quedaba Acetos 2 Pues ya está Action Verge Es eso Sí Únicamente ¿Ves? Es que era por una persona ¿No? Me sonaba que no era una persona Es que Si le quitas la Recuerdo de Max Har Mi mejor amigo Su hermano Si le quitas la Lo de que algunas mecánicas Son un poco Tot O sea Es eso Dificulta normal Ay No las quería saltar De que algunas mecánicas Son un poco Intensas Un poco molestas De manejar El resto está bien En realidad Es un buen Metroid Bania Un buen Metroid Más que nada No es muy Bania Es muy Metroid Y eso si te lo sabes Lo haces rápido Los bosses cada Parece que Evidentemente Hay muchas armas Que tienen buena Buena sinergia con el boss Y eso Me ha gustado Creo que me gustó más un Epic Me hizo más gracia En su momento Y no me parecía A ver Había momentos muy difíciles Pero no me pareció tan difícil En general A ver No, no, no Espera Este ha sido un poco más fácil Porque un Epic Tenía momentos muy De intentarlo un montón de veces Lo que pasa es que yo tenía Un poco más de paciencia En aquellos años Ahora Los juegos me gustan rapiditos Y si me atasco un poco Me frustro Perdón por los Por si me enfado a veces Pero es que no Tengo que ir controlado Tengo que encontrar la ira Y mirar con una sonrisa La sonrisa de Lobos Junior Ya está Pues nada Aquí termina Action Belch No sé qué va a ocurrir A continuación Así que El próximo vídeo que veáis Ese será No lo sé Ya veremos Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito